¿Cómo te llamas? Me llamo Jorge. ¿A qué te dedicas? Me dedico a la producción y coordinación de actividades culturales. ¿Y dónde vives, de Madrid? En Madrid vivo en el barrio de Moratala. Vale, ¿qué te gustaría proteger de tu barrio? Pues acabo de llegar al barrio, realmente, llevo poquitos meses, entonces no lo conozco en profundidad, pero lo primero que me ha llamado la atención es que es un barrio donde se ha intentado hacer urbanismo. Un urbanismo así como muy inocente, pero el hecho de que haya jardincitos delante de cada casa y delante de cada edificio y una zona verde entre los grupos de edificios lo convierte en un lugar como bastante habitable. ¿Y qué eliminarías? Pues verás, ha hecho una cosa muy extraña y es que es un barrio con muchas puestas y en cada puestecita que hay va acompañada de unas escaleras y una rampa para gente con problemas de flexibilidad. Y creo que de alguna manera se le ha puesto una rampa a cada escalera sin pensar si habría otras maneras como más prácticas y más funcionales. Entonces yo quitaría como gran parte de todas esas rampas que están por todos los lados y repensaría, uno, cómo se puede mover la gente que no pueda coger escalones por el barrio de una manera más atractiva y más eficiente. Vale, ¿y qué introducirías nuevo o qué cambiarías? Espero que ya está. Pues cambiar, seguramente cambiaría esos horribles toldos verdes franquistas que tienen todas las casas y que más que feos o bonitos es que creo que son como la marca de una época y que me parecen un poco como feotes. ¿Y qué introduciría? Pues yo creo que lo que necesita este barrio es un lugar, un centro. Hay muchos centros culturales per se, pero como ninguno de ellos tiene como una vida clara y definida. Entonces yo creo que falta un lugar bonito que funcione a modo de plaza de pueblo, un espacio donde la gente pueda pasar el día, pueda pasar momentos de ocio y que vaya más allá de un simple parque. Vale, muchas gracias. A ti.